Muy buenas chicos, bien, encantado de estar otra vez con vosotros y de poder difundir el conocimiento, que es que es un principio de lo que es nada más que trata este canal. Bien, vamos a dar un abrazo y un saludo a todos los compañeros que se van incorporando y a los que me conocen ya saben un poco cómo funciona la dinámica de este canal, pero sobre todo pues dar la bienvenida a todos los compañeros que se van incorporando, que se van suscribiendo y que bien pues tienen las ventajas de poder estar un poco atentos al canal y a las historias que presentamos. Bien, hoy vamos a hacer un vídeo súper, súper agradable, didáctico, un poquitín ya preparado ya para la Semana Santa, para que lo podáis disfrutar este sábado y este fin de semana y sobre todo un poco para que lo podáis, en fin, difundir, lo podáis compartir con todos vuestros compañeros sin ningún problema y que lo podáis ver en clase, lo podáis ver con los profesores y lo podáis tener un poquitín este vídeo y todos los demás que tenéis en las listas de reproducciones, los tenéis todos ordenados por lista de reproducciones, podéis un poco ver los ejercicios y ver un poco por cada temática cómo se va desarrollando este canal, lo que es la parte eléctrica, ¿vale? Hoy vamos a plantear este vídeo de una manera bastante coloquial y bastante amén y bastante agradable. Lo vamos a presentar como una historia, como una historia que, evidentemente, pues a mí se me presentan muchísimos días y a muchos compañeros también, ¿no? Esta historia pretende un poco hacerla un poco divertida, la parte eléctrica, y el vídeo de sí también va a ser divertido, pero lo voy a presentar como una historia, ¿no? Que es lo que nos encontramos los compañeros el 90% de las veces con los clientes. Bien, en esta historia van a intervenir tres actores, Pedro, Juan y Fernando. En este caso llega Pedro porque, en fin, le llama al cliente que dicen que, bueno, le llama al cliente, le dice que tiene un problema con una zona del jardín o una línea o una zona de la casa donde tiene un problema y donde de vez en cuando, pues le salta el diferencial. Bien, pues llega el primer protagonista, llega Pedro, Pedro, pues llega con su polímetro, imaginaos que esto es una línea que también puede estar derivada a tierra. Llega con su polímetro, ¿de acuerdo, chicos? Y enciende su polímetro, ¿vale? Vale, llega Pedro con su polímetro, enciende la luz al polímetro, lo pone en modo que pite. Y, vamos a poner, si no lo ponemos en ohmios, un carajo. A ver ahora, ahí está. Bien, pone Pedro, pone su polímetro y comprueba esta línea, ¿de acuerdo? Comprueba esta línea y, como veréis, a Pedro no le da nada. Pedro, pues dice, bueno, Pedro es un poquitín avanzado y dice, bueno, cuidado, no me da porque yo sé que los polímetros empiezan a pitar hasta ciertos ohmios, ¿vale? Pedro puede tener unos ciertos conocimientos. Y, entonces, Pedro dice, coge y va a poner su polímetro en modo para megar líneas. Como veréis, ya, aquí ya le da un valor en megaohmios. Dice, bueno, vamos a ver si descubrimos qué es lo que ocurre con esta línea, porque la señora me ha llamado, el señor, que le salta el diferencial. Y, lo pone aquí y tampoco le da nada. En fin, Pedro se marcha del domicilio, le dice a la clienta que en un principio no tiene nada, le revisa cuatro cosas por ahí, que en un principio no ha visto nada, que posiblemente que esté el diferencial mal, posiblemente que esté el diferencial mal. Y, en fin, ahí queda un poquitín la cosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues el cliente, pues no le queda más remedio que llamar al cabo de unos días porque sigue teniendo problemas. Y, en este caso, pues llama a otro compañero. Y este otro compañero se llama Juan. Juan ya viene con su comprobador de tensión, porque Juan ya es un poquitín más avanzado que Pedro. Ya sabe cómo funcionan los comprobadores de tensión. Pedro ya dice, bueno, yo con mi comprobador de tensión, pues bueno, yo ya sé que me pita a 500 megaohmios o a un megaohmio. Yo ya sé que con esto voy a encontrar cualquier problema. Y Pedro saca su comprobador de tensión y lo coge, lo comprueba primero. Y Pedro comprueba la línea, como veréis. Vamos a ponerlo aquí. Y no le da nada, ¿vale? Pedro le dice, bueno, en un principio le dice a la clienta que, en un principio, que con su comprobador de tensión no ha encontrado nada. Posiblemente Pedro, posiblemente Pedro le acabe cambiando el diferencial, posiblemente. Y le diga al cliente que, en un principio, es problema del diferencial, que salta así de vez en cuando. Y Pedro lo ha comprobado con su comprobador, que él confía en él, el tal, y se acaba marchando del domicilio. Al cabo de un tiempo, pues el cliente vuelve a estar igual. Le salta el diferencial, incluso le salta el diferencial que le ha instalado Pedro. Y decide llamar a otro compañero, porque en un principio no le ha solucionado el problema. Y en este caso, llaman a Fernando. Fernando, como ya es un instalador, que tiene equipos, y ya tiene mucho más experiencia que Juan y que Pedro. Fernando, lo primero que hace es sacar su meger. Su meger, coge, saca su meger y va a comprobar la instalación con el meger. Entonces, pues Fernando coge, vamos a ver aquí que no nos liemos con los cables de este bonito cuento, esta fábula. Y conecta las puntas en la línea. Fernando ya es conocedor y tiene muchísima más experiencia. Ya viene con equipos mucho más preparados. Y Fernando lo que hace un poco es coger su equipo, su meger, y si tiene un multifunción, cogerá su multifunción, lo encenderá. Y dirá, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta línea, porque le han dicho a Fernando que ha venido Juan y Pedro, que no han solucionado el tema, y a ver qué es lo que ocurre, porque ya es al segundo profesional que llama, y que la mujer o el hombre ya están desesperados. Pues bien, pues Fernando coge su equipo y lo prueba a 500 voltios porque sabe que puede haber algún problema de perforación en el aislamiento de la línea. Entonces, pues Fernando lo pone en 500 voltios y lo comprueba con respecto a tierra, en este caso. La línea, aunque tenga las dos, pero lo puede ser con respecto a tierra, y le da al aparato. Y dice Fernando, coño, pues aquí no pasa nada en un principio. Pero Fernando, como ya tiene mucha experiencia, lo que va a hacer es probar esa línea, la va a probar a 1000 voltios, porque no se fía de los 500 voltios. Entonces, Fernando, como ya sabe que normalmente para buscar una avería de aislamiento, lo que hace es que, bueno, pues sabe la fábula o sabe el cuento también del neumático, que para encontrar un pinchazo lo primero que tienes que hacer es meterle aire a la cámara, y una vez que le metamos aire a la cámara, le metemos presión, y a partir de ahí le encontraremos el pinchazo. Si no le metemos presión, pues esto es lo mismo, si no le metemos tensión, no vamos a encontrar el pinchazo. Entonces, Fernando coge y lo pone en 1000 voltios, su equipo, y decide hacer otra vez la misma prueba a 1000 voltios, ¿de acuerdo? Y entonces, le da al aparato, y dice, coño, ¿qué está pasando aquí? Me está cayendo la tensión, y como veréis, está saltando un arco eléctrico. Como veréis, fijaros en el aparato, le está cayendo la tensión, le están dando 7, 8, le está dando un buen valor, pero le está cayendo la tensión. Y quiero que lo veáis, y quiero que lo veáis, y quiero que lo veáis, a ver si se puede apreciar. Es más, quiero que lo veáis mejor todavía. Veis, veis el arco, se puede ver el arco, y si quito el flash, veis el arco, se ve perfectamente, ¿no? Y aquí también se puede ver, ¿no? Bien, chicos, pues Fernando, Fernando, se va de casa del cliente, y, vamos a apagar aquí la luz, ahí está. Fernando, se va de casa del cliente, busca dónde puede tener la avería, y si no, pues le cambia el trayecto de esa línea. Le dice que en esa línea, desde el punto A hasta el punto B, tiene un problema al cliente, porque su aparato le está diciendo que, su famosa maquinita le está diciendo, volvemos otra vez a la maquinita, chicos, le está diciendo que tiene un problema en esa línea, y le dice al cliente que tiene un problema en esa línea, que aunque aparentemente sea un día soleado, un día sin problemas, evidentemente tiene un problema, porque él la ha probado a 1000 voltios, y evidentemente le aconseja al cliente que cambie ese trayecto, esa línea, o busca la avería en una posible arqueta o una zona. Muchas veces no es posible encontrarla, y muchas veces hay que cambiar el trayecto que va desde el punto A hasta el punto B, hay que sustituirlo, porque buscar un punto de corte es a veces muy complicado, ¿de acuerdo? Les sale más a cuenta tirar esa línea nueva, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veáis un poquitín la diferencia, ¿no? Como veréis, la diferencia de comprobar las cosas a 1000 voltios. Y sobre todo, más que ir a comprobar las cosas, es ir con el equipo adecuado. Y aquí podéis ver un poco por qué muchas veces se megan las instalaciones a 500 o a 1000 voltios. Ya sabéis que, por normativa, las instalaciones se prueban siempre al doble de su tensión nominal. Si tenemos una instalación de 230 voltios, lo lógico es que se pruebe, lo lógico no, lo recomendable y lo obligatorio es que se pruebe a 500 voltios. Y si nosotros tenemos una instalación a 400 voltios, lo lógico es que se pruebe a 1000 voltios, al doble. Siempre se prueba al doble. Lo que pasa es que nosotros podemos tener algún problema en alguna instalación, y podemos meterle chicha, le podemos meterle caña, para hacer, como ya os dije antes, es meterle presión al neumático para ver dónde tiene el porillo y para poder encontrar la avería, porque si no, al final, no nos volveremos a encontrar que se nos vuelve a deshinchar otra vez el neumático sin haber encontrado el problema. Entonces, este cuento viene un poco a reflejar para que se entienda y para hacerlo un poco divertido, para esta Semana Santa, cuáles pueden ser los problemas de una línea. Cuando una línea está derivada, es muy fácil encontrar el problema. Cualquier aparato, más o menos, incluso un megómetro a 500 voltios, a 200 voltios, incluso con el T-150 se puede encontrar con facilidad, si está derivada. Pero si tiene una perforación en el aislamiento, chicos, si tiene una perforación en el aislamiento, que se pueda colar la humedad o que no esté conectada físicamente, porque ya veréis que aquí el único dieléctrico que hay es aire. Entonces, no hay una continuidad física, es el arco de los 1000 voltios, es el arco lo que hace saltar y salta por el punto más débil. Entonces, la única manera de hacerlo es con un equipo, con un meger, ¿de acuerdo? Megando la línea a 500 o a 1000 voltios, en este caso a 1000 voltios. Bien, ha querido ser un vídeo súper ameno, súper agradable. Espero que lo compartáis con todos los compañeros, la verdad es que creo que vais a ver muy pocos vídeos de este tipo que se vea tan gráficamente, cómo salta el arco de una línea, cómo estáis viendo el problema que aparentemente era insolucionable para los dos primeros compañeros y cómo ha tenido que venir el tercer compañero, ha tenido que venir con su maquinita, como dicen algunos, y ha tenido que aplicarle 1000 voltios y es entonces cuando ha empezado a encontrar la avería. Bien, como veréis, este es el pan nuestro de cada día. Estas son las averías mías personales de muchos días, ¿vale? Eso es lo que me encuentro todos los días en la calle. Y he querido un poco reflejarlo en este sencillo ejercicio, pero yo creo que es aplastante y abrumador, que se ve realmente por qué probar las líneas a 500 voltios. Si yo ahora mismo le doy a continuidad, evidentemente, como veréis, en continuidad es igual que el polímetro. En continuidad no me va a decir nada, pero en aislamiento, si yo lo miro, evidentemente sí me va a dar problemas. Evidentemente, si yo ahora mismo aquí le doy una gotita de agua, pues evidentemente no habrá ningún problema, porque esos vídeos de estos de poner una esponjita aquí y un trapo mojado, los habéis visto a casco porro. Eso es fácil encontrarlo, porque evidentemente con humedad, en ese momento, con el equipo, es muy fácil. Con el meger, si te dan un valor ómico por debajo de los 500 megaohmios, incluso un megaohmio, es fácil localizarlo. Pero el problema viene cuando realmente está separado por el aire, por prácticamente tres centésimas, porque el cable realmente, junto con la derivación, nunca suele estar pegado. Este es el caso más rebelde, el caso que sí que vamos a necesitar de un meger. Y aquí estáis viendo el por qué utilizar estas tensiones, en este caso un miliamperio o dos, como habéis visto en el vídeo anterior. Yo creo que os servirá mucho para ayudaros y para entender un poco cómo trabajamos los profesionales. Vale, chicos, venga, no olvidaros de suscribiros a este canal, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo.